Los Méndez de Pilón pisarán por primera vez el escenario del Teatro José Peón Contreras el 13 de noviembre en el concierto Yucayaz. Es algo fantástico para mí, la verdad es un honor que nos hayan invitado a participar en un evento como estos y sobre todo que se va a realizar en el Teatro José Peón Contreras, que pues para nosotros es un recinto sagrado para la música, para el arte y pues vamos a estar allá por primera vez y pues ¿qué les puedo decir? Yo siento que para mí, al menos para el grupo y para la cumbia, pues esto es historia, ¿no? Porque no es solo Los Méndez de Pilón, sino es en sí el género musical de la cumbia quien va a entrar al recinto y fusionado con jazz. Los Méndez interpretarán sus éxitos como La Quitamaridos, El Baile del Pavo y presentarán uno de sus temas con arreglos de jazz bajo la dirección de Salo El Hoyo, quien fue pianista y productor de Luis Miguel y también interpretarán una canción de Armando Manzanero a ritmo de cumbia. En el concierto yuca jazz también participarán los juglares Diana de Zavala, Javier Alcalá, David Cavazos, Morita, entre otros artistas locales e invitados. Es un homenaje a compositores yucatecos como Guti Cárdenas, Armando Manzanero, Pepe Vadillo, entre otros. Parte de lo que se recaude por la venta de boletos del concierto se donará a la Asociación Luciérnagas, quienes comprarán lentes para personas de escasos recursos con debilidad visual de Mérida y de otros municipios. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.